Habla Eugenia. ¿Puedo ir con usted para que platiquemos? Llego como en 30. Nos vemos. A la del baño, por favor. Rosita, por favor, ve a ver si Aurora ya se despertó. Se me hace muy raro que no haya llorado. Y luego me vienes, por favor, a ayudar a guardar las cosas. Y si despertó, la traes para darle su leche. Sí, señora. Buenos días, señora. Buenos días, Rosita. Hola, mi amor. Ahora sí madrugaste. Ni escuché cuando te levantaste. No, porque me levanté muy temprano. Es que estoy muy emocionada porque quiero dejar todo listo. Voy a llevar a Aurora a un parque nuevo con unas amigas. Dicen que está padrísimo. ¿Y le preguntaste a Eugenia? Ay, no, ¿a qué le voy a andar preguntando? Yo la voy a invitar, pero yo dudo mucho que quiera venir porque últimamente está súper apática. Sí, me preocupa. Desde que Iván se fue, va de mal en peor. Ay, se le va a pasar. Es cosa de tiempo. Tiene que salir, volver a estudiar, hacer algo de su vida. ¿Por qué? Señora, la niña no está. ¿Qué? ¿Cómo que no está? No está. ¿Qué te refieres? ¿Qué? ¿Cómo que no está? No está ni ella ni la señorita Eugenia, ni tampoco están las cosas de la bebé. ¿Qué? No, a ver. ¡Ahora! ¡Se la llevó! ¡Eugenia se la llevó! ¡Tenemos que llamar a la policía! ¡Tranquila, Teresa! ¡Aurora va a estar bien! ¡¿Cómo va a estar bien?! ¡Si la raptó! Hola, no te puedo contestar, pero deja tu mensaje. ¿Qué hiciste con la niña? ¿Dónde estás, Eugenia? ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos con Iván! ¡Seguramente Eugenia se fue para allá! ¡Seguramente es idea de Iván! ¿Por qué no nos calmamos mejor? ¡No, es que Aurora está en peligro! ¡Por favor, date cuenta! ¡Iván! ¡Iván, ¿dónde está Aurora? ¿Dónde se la llevaron? ¿Perdón? ¿De qué me está hablando? ¿Dónde está Eugenia? ¡Ella se llevó a la niña! ¿A dónde se la llevó? ¿Desde cuándo? Teresa, tienes que calmarte. Estás alterando a todo mundo. Es que Eugenia se llevó a Aurora. Se llevó toda su ropa y no me contesta el teléfono. ¿Sabes algo de ella? No sé nada. Esto no es un juego, ¿eh? ¿Y quién dice que estoy jugando? Soy el papá de Aurora. ¿O ya se lo olvidó? Iván, perdona, Teresa. Está preocupada. Se lo suplico, Iván. Por favor, si sabes algo, avístame. Dime, ¿qué pasa? La niña está acostumbrada a estar conmigo. Eugenia no tiene idea de cómo cuidar a su hija. Buenos días. ¿Sucede algo? Papá, Eugenia se llevó a Aurora y no saben a dónde. Con todo respeto, Teresa. Debería de brindarle un poco más de confianza a su hija. Eugenia es la mamá de Aurora. Sí, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Nunca ha sabido. Y si Eugenia no llama pronto, vamos a llamar a la policía. ¿A la policía? ¿Por qué? Porque no voy a permitir que a mi nieta le pase nada. Cualquier cosa, por favor, llámenos, ¿sí? Hola, no te puedo contestar, pero deja tu mensaje. Eugenia, ¿dónde estás? Tus papás acaban de venir al taller. Por favor, respóndeme, ¿qué está pasando? ¿Te fuiste de fiesta? ¿Con quién estás? No es ideal que tengas a tu hija aquí, pero no tengo problema mientras seas honrada y responsable. He tenido demasiados problemas con las empleadas. No le miento, no tengo mucha experiencia, pero le voy a echar todas las ganas. Quiero salir adelante. Necesito trabajar por mi hija. ¿Tú estás sola? ¿No tienes familia? Es complicado. Bueno, mira, si quieres que te dé trabajo, tienes que ser sincera conmigo. Yo no quiero tener problemas con nadie. O me cuentas cómo son las cosas o no puedo darte trabajo. Ahora eres mi hija y yo vivo con mis papás, pero ya no quiero eso. Mi mamá casi no me deja estar con mi hija. Ella decide todo. ¿Eres madre soltera? Me embaracé sin planearlo, pero muy enamorada. ¿Y? Estoy embarazada. Yo positivo. Iván, ¿qué vamos a hacer? Iván. Vamos a salir juntos de esta. Te amo, Eugenia. Todo va a salir bien. ¿Pero qué le vamos a decir a mis papás? Amor, si quieres, nos casamos. Vamos juntos a decirle a tus papás y a mi papá nuestros planes. Yo puedo trabajar con mi papá en el taller y juntos vamos a salir adelante. Pero es que tengo miedo de cómo reaccionen. Mi amor, mientras estemos juntos, mientras nos amemos, todo va a estar bien. Confía, ¿sí? Te amo mucho. Yo también. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros queremos casarnos. Yo voy a trabajar con mi papá en el taller y por las tardes voy a seguir con mis estudios. Pero con eso no les va a alcanzar para nada. Bueno, yo también puedo trabajar. Pero si tú eres una niña, Eugenia, tú también tienes que estudiar, no trabajar. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué espanto! Ma, ¿por qué te tomas así las cosas? Estamos intentando salir adelante. Pero solos no van a poder. Yo creo que tienen que casarse y venirse a vivir aquí. ¿O no, Francisco? Me parece bien. Podrían vivir aquí y nosotros podemos ayudarles hasta que terminen sus estudios. ¿De verdad? Eso estaría muy bien. Es muy generoso de su parte, pero no está bien. Estamos jóvenes, pero tenemos herramientas y ganas. Yo creo que podemos vivir solos. Sí, pero así todo va a ser más fácil y lo mejor es que tengan apoyo. Podemos arreglar las cosas para que se casen pronto. Bueno, lo antes posible. ¿Y tu esposo sabe que estás aquí? No. Mira, debes estar agotada. Hagamos algo. Hoy quédate aquí y terminamos de platicar cuando acuestes a la bebé. ¿Te parece? ¿Eso significa que tengo trabajo? Terminemos de platicar bien y yo hablo con mi esposo. No puedo decidir sola. Bueno, mira, te muestro el cuarto. Vamos. Hola, Iván. Soy yo. Eugenia, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo está Aurora? Mira, si me vas a hablar así, te voy a colgar. Perdóname, pero estoy preocupado. vinieron tus papás a buscarte. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Te fuiste de fiesta o qué onda? No, no estoy de fiesta ni nada de eso. Me fui porque estoy harta. Porque mi mamá no me deja estar con mi hija. Te lo dije. Ellos se meten demasiado. Ay, mira, deja de ceremoniarme. No te hable para eso. Mira, dime dónde estás y voy a ir a buscarte, ¿sí? No, gracias. Estoy bien. No te preocupes por Aurora. Ella está bien. Eugenia, soy el papá de Aurora. Tengo derecho a saber en dónde está y también quiero hacerme cargo de ella. Iván, tú nos dejaste. ¡Eso es mentira! Yo ya no soportaba vivir más en casa de tus papás. Tú fuiste la que no se quiso salir de ahí. Ay, mira, Aurora está bien. Te llamo después. Eugenia, mira, escúchame, por favor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No me dijo. Solo me dijo que estaban bien. Eso es todo. ¿Alguna idea de dónde se pudo haber ido o con quién? No tengo ni idea. Solo espero que de verdad no se haya llevado a la niña con ella. ¿Alguna novedad? Nada. Tenemos que denunciarla. Tenemos que quitarle a la niña. Teresa, esto es demasiado. No, no es demasiado, es lo que hay que hacer. Eugenia es muy inmadura y no está lista para ser mamá. Es irresponsable, no trabaja, no tiene una carrera. Ni siquiera está con Iván. Se la pasaban de fiesta. ¿Cómo se va a hacer cargo ahora? La idea era que nosotros la íbamos a apoyar para que se pudiera hacer cargo. Pero eso no pasó. Yo quiero recuperar a Aurora y quiero que la adoptemos legalmente. ¿Estás hablando en serio? Totalmente. Eugenia es la madre de la niña. ¿Curado pronto si te guste? ¿Curado pronto si te guste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi bebita sigue dormida. Gracias por dejarnos quedar esta noche. Qué bueno. Parece que eres muy buena mamá. No tanto, pero quiero serlo. ¿Por qué dices eso? Porque si estoy aquí es justamente que quiero aprender a ser mamá de mi hija. A ver, no te entiendo. Mira, mis papás, pero sobre todo mi mamá era la que se hacía cargo de mi hija. Bueno, pero me imagino que quería ayudarte. Sí, al principio, pues, era la idea. No sé, ella me quería ayudar, pero poco a poco eso fue cambiando. Como que ella se sentía la mamá de mi hija. O sea, eso llegó al punto a que ya no me dejaron ni acercarme a ella. Al principio yo estaba de acuerdo en todo con ella. Oye, oye. Mi papá me dijo que vamos a ver si hacemos crecer el taller y si eso pasa, chance y hasta nos asociamos. ¿De verdad? ¿En serio? Me encanta. Sí. Bueno, hoy voy y te cuento, ¿va? Oye, ¿y tú qué onda? ¿Vas a ir preparando tu examen para la escuela de cocina? Sí, no, 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 Eugenia. Lo mejor es que te quedes tranquila y te prepares para lo que viene. Buenos días, ma. Buenos días. ¿Cómo durmieron? Bien, gracias. Bueno, pues, yo me tengo que ir volando. No quiero llegar tarde. Te amo, amor. No, 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 no te preocupes, Iván. Francisco te lleva. ¿Verdad, Francisco? No, no hace falta. En el camión llego bien. En serio, gracias. No, lo que pasa es que Francisco quiere proponerte algo. ¿Qué cosa? Quiero que te vengas a trabajar conmigo en la empresa. Vas a tener mucho mejor sueldo y además necesito ayuda ahí. ¿Qué te parece si lo platicamos en el camino? Vente. Vamos. ¡Vamos! No sé, ma. Yo no creo que Iván acepte. Él estaba muy ilusionado pues en trabajar con su papá. A él le gustan mucho los coches. Sí, mi amor, pero Iván se merece algo mejor y tú también. No quieres un marido mecánico, ¿verdad? Mamá, ¿qué tiene de malo que sea mecánico? No, nada, nada. Pero hay cosas bastante mejores. Tu papá es empresario y mira la calidad de vida que tenemos. Ustedes se merecen lo mismo. Pues sí, pero yo no creo que acepte trabajar con mi papá. La verdad es que Iván es muy orgulloso y a él le gusta salir por sus propios medios. Pues bueno, entonces tú deberías de hacerle ver que es lo correcto y él debería de aceptarlo. Ustedes desesperan un bebé y obvio nosotros los vamos a apoyar en todo. Pero Iván tiene que pensar en ti y en el bebé primero que nada. Pues sí, pero ¿por qué no quieres que yo estudie? No, 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 a ver. Nadie dijo eso. Solo creo que todos... No, 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 no. No, no, no. Nadie dijo eso. Gracias por ver el video. 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 Sí, pero a los bebés no les hace bien el estrés. Ahora es tiempo de que te cuides, de que estés tranquila, que te prepares. Ser mamá es hermoso, pero no es nada fácil. No hacer nada fue la peor idea que pude haber tenido en la vida. Me aburría sin hacer nada. Me sentía desdichada, me sentía mal, me dedicaba a comer y a ver las redes sociales. ¿Hola? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Ah, aburrida. No me dijo cómo te fue. Bien, nada emocionante. Oye, ¿me acompañas a comprar material para hacer la cuna para nuestra bebé? No, no hace falta. Mis papás pueden comprar una cuna bonita. No, ese no es el tema. El chiste es que nosotros hagamos la cuna para nuestra bebé. Además, no creo que te quede bien. Eugenia, ¿qué onda? O sea, nada te emociona, no quieres hacer nada conmigo, todo te parece mal y te la pasas comiendo, ¿qué onda? No, no es eso. Simplemente no creo que sea necesario. Pues bueno, para mí sí es necesario. Y lo voy a hacer contigo o sin ti. Sí, está bien. Mira, yo no te voy a ayudar ni a lijar, ni a cortar madera, ni pintarla, ni nada, ¿vale? Sí, 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 está bien. Gracias. Gracias por tu entusiasmo, ¿eh? Olvídalo. Iván y yo estábamos cada día más lejanos. Y yo, pues, me dedicaba a comer. No sabía qué más hacer con mi vida. Eugenia, ¿otra vez comiendo? Ay, tengo hambre. No, no tienes hambre, estás comiendo de más. ¿No te acuerdas lo que dijo el doctor? No puedes seguir comiendo. ¡Ya dejenme en paz! No, no te voy a dejar en paz, porque estás poniendo en riesgo la vida de la niña. Odio estar en esta casa, te odio. ¡Por ti! ¡Te odio estar embarazada! ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Ay, mi amor, se te rompió la fuente. Vamos al hospital. ¿Qué es lo que pasa? Ven, ven, ven. Despacito. Despacito, despacito. Qué raro. ¿Quién será a esta hora? ¿Quiere que abra? No, 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 déjalo. Yo voy. ¿Sí? Buenas noches. Venimos a buscar a Eugenia. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que...? Hablamos con Lucía y ella nos avisó. Es una traidora. No, tu amiga te quiere. Lo hizo por tu bien y el de la niña. Eugenia, más vale que vengas con nosotros ahora. A ver, ¿qué está pasando? ¿Me pueden explicar? Ay, señora, yo a usted ni la conozco. Eugenia se llevó a mi nieta sin decirle a nadie. Se la robó. ¿Qué estás diciendo? Aurora es mi hija. Ay, por Dios, pero tú no estás en condiciones de hacerte cargo de ella. Así que o vienes con nosotros por las buenas o vamos a llamar a la policía. Tú decide, ¿eh? Pues llama a la policía. No tienes argumentos para quitarme. Ah, no. Tengo todos los videos que tus amigas subieron a las redes sociales. No serías capaz de algo así, mamá. Por mi nieta, soy capaz de cualquier cosa. Pues llama a la policía. Haz lo que tengas que hacer, pero te olvidas de mí para siempre. Hija. Por favor, deje que se vaya. Por favor, se lo suplico. Por favor.